¿Qué es la estrategia de la Comunidad de Consenso? Y duplicamos nuestros ingresos en Colombia. Adicionalmente hemos crecido nuestra presencia en los Estados Unidos al también tener otras oficinas donde estamos haciendo el cubrimiento. También para nosotros el año 2016 va a tener siempre una recordación en nuestro proceso de crecimiento porque logramos crear un modelo de atención al cliente, implementar un modelo de talento humano basado en la felicidad de nuestros empleados. Y adicionalmente construir con nuestra fábrica de sofá Rocky One piezas de sofá complementarias para Estados Unidos One y poder darle mucho más soluciones a nuestros clientes. Por eso el año 2016 siempre será para nosotros el año en el que partimos la historia de consensos y en el cual sembramos las bases para continuar creciendo y seguir creciendo al doble por los próximos cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias!